La delincuencia continúa azotando, esta vez tocó en el sector Simón Bolívar, allí un joven fue ultimado. Nuestra compañera Esther Sánchez, como noticiero de los dominicanos, se trasladó y nos tiene los detalles. Audiovisual que les mostramos en pantalla, se visualizan a los individuos como con armas en sus manos, que los dominicanos cubrían para interceptar al joven Michael José López Guzmán, de 22 años, quien llegaba en horas de la madrugada del pasado domingo a su casa, ubicada en el sector Simón Bolívar del Distrito Nacional. De acuerdo a su madre, luego de despojarlo de sus pertenencias, les propinaron varios disparos. Narró cómo fue el momento en el que el mayor de sus cuatro hijos fue asesinado. Fue para asaltarlo, porque de hecho Oliver, momento antes le hubiera pedido dinero a mi hijo, y mi hijo se sacó una papeleta de 100 pesos y se la regaló, porque eran muchachos conocidos del barrio todo, dije hermanito y amiguitos. Yo escuché muchos disparos, muchos disparos, y me levanté, ay mi hijo, y ahí mismo él abrió la puerta de la galería, mato y dado, me dieron, me dieron. Entonces en ese momento yo no le pregunté quién fue, porque yo tuve un momento especial de mi hijo, del arrepentimiento, y yo vi que se estaba muriendo, y lo que le dije fue que se arrepintiera, que salve su alma. Aunque yo sabía que se iba a saber la verdad, hasta que se sabe la verdad. Explicó que dos de los señalados fueron apresados, pero otros dos se dieron a la fuga. Yo le hago un llamado al jefe de la Policía Nacional, mi hijo fue asesinado la madrugada del domingo, en el ensanche Simón Bolívar, por cuatro individuos conocidos, de ellos hay dos apresados y dos prófugos. Yo tengo conocimiento, tengo los videos, reconocí los delincuentes, tengo sus nombres y sus fotos. Yo pido justicia, que la muerte de Michael José no se quede impune. A mi hijo me lo mató Oliver, me lo mató Ernesto, Fuimi, que está prófugo, y Guasa, que está prófugo. Entonces yo le pido al jefe de la policía que este caso no se quede impune, y que esos delincuentes se han apresado lo más pronto posible, que se haga justicia. El cuerpo de Michael José López, quien se preparaba para emprender su negocio de peluquería, fue velado en el sector ya mencionado y sepultado el lunes en el cementerio Cristo Redentor.